En España, el año pasado, se diagnosticaron 23.000 cánceres del pulmón, de los cuales 20.000 fallecerán en los próximos cinco años. Son unas cifras realmente escalofriantes, para decirlo de una manera, y que dan una visión clara del problema del cáncer del pulmón. Y normalmente, cuando diagnosticamos el cáncer del pulmón, es un cáncer muy extendido, muy grande. La supervivencia en el cáncer del pulmón y en todos los cánceres es directamente proporcional al momento que tú lo diagnosticas. Unas cifras muy claras. El 85% del cáncer del pulmón morirá, diagnosticados de cáncer del pulmón, morirá en los próximos cinco años. El 85%. O sea que tiene una supervivencia de un 15%. Los cánceres del pulmón que se diagnostican en este día uno, que es este día más pequeñito, tienen una supervivencia del 85% en los cinco años. El problema que nosotros estamos lanzando para adelante y que tenemos mucha ilusión con él, es exactamente esto, intentar diagnosticar el cáncer del pulmón cuando es pequeño. Y para eso, por fin, por fin los neumólogos, hemos encontrado el TAC de baja dosis. Es un método diagnóstico muy fiable de una alta rentabilidad que nos permite diagnosticar el cáncer cuando es en estrellos iniciales. Lo que aconsejamos es que todos aquellos pacientes de riesgo de tener un cáncer del pulmón, que son los fumadores, el 90% de cánceres del pulmón son infumadores, pasen por la consulta, les hagamos una esperometría y un TAC de baja dosis. Compararon un TAC con el otro y vieron que una pequeñísima mancha de índole tuberculósica de la adolescencia que tenía en el pulmón había crecido y pasado de tres o cuatro milímetros a cinco o seis. Los médicos dijeron que es un consejo, todo aquello que se mueve, sácatelo, porque... y así lo hicimos. De esto hace seis años, lo hicimos, lo que salió, anatomía patológica, dijo que era malo, y yo me libré de un gran problema que seguramente si no hubiera sido aquí, hoy no estaría haciendo la entrevista que me están haciendo. Nosotros aconsejamos hacer un seguimiento durante cinco o diez años y con este programa estamos seguros y no tenemos ninguna duda que le daremos un mazazo a la mortalidad del cáncer de pulmón.